Hola a todos, bienvenidos a Jovancar. En este tutorial vamos a hacer un trabajo de reciclaje con dos botellas de cristal. He hecho unos diseños, estos dibujos de mariposas, relojes, he estado dibujando un rato y han salido unos dibujos preciosos. Cuando ya los tenía dibujados, los he escaneado y los he editado en el ordenador para que vosotros podáis descargarlo y podáis hacer el trabajo exactamente igual que yo. Vais a poder descargar dos papeles, uno aquí arriba vais a tener el enlace para descargarlo y como os decía uno va a tener los motivos para recortar y el otro es el fondo para decorar. Lo primero que vamos a hacer es coger una botella de cristal que yo he cogido esta que es un poco plana por la parte de alantre porque al no ser redonda me va a quedar mejor la decoración y vamos a utilizar una cola blanca tipo carpintero para pegarle un papel de cocina, un papel absorbente sobre la botella y poderle dar una base que sea interesante y que quede algo rugosa. Tenemos que poner la cola generosamente y los contornos de papel, los filos del papel los vamos a rasgar para que no se vean los cortes rectos porque no queda nada bonito. Cuando lo tenemos todo pegado todo el papel cubriendo a la botella vamos a darle una capa de cola blanca sobre la parte exterior para endurecer bien el papel, esperamos a que se seque un poquito para que no se nos ropa mientras lo manipulamos y le damos una capa y vamos a esperar a que se seque. Cuando está completamente seca la vamos a pintar, yo voy a utilizar estas pinturas de decoart, la chalki finish que tiene cuando está seca queda completamente mate y además prácticamente cubre a la primera. Voy a hacer la mezcla de dos colores, primero le pongo este es un azul grisáceo y después con el blanco le hago unas aguas. Abajo en la caja de información del vídeo os voy a dejar los nombres y los colores de los materiales que estoy utilizando. Cuando tenemos la botella pintada dejamos que se seque y yo ya he estado recortando algunos de los motivos del papel, he cogido unas cuantas mariposas, un reloj de los pequeños y uno de los marcos y con esto voy a empezar a decorar la botella. Lo primero que voy a hacer es coger un trozo del recorte del papel que solamente está estampado y voy a utilizar este trozo de saco que viene decorado con un trozo de encaje, le corto un trozo y se lo pego con cola en la parte central de la botella. También he cortado un trocito del recorte donde está el encaje para poner en la parte superior. De la tela de saco he cogido unos hilos que también me van a servir para la decoración. Tengo ya unos cuantos preparados y los voy a dejar reservados con todas las piezas que he cortado y que tengo preparadas para decorar mi botella. Voy a utilizar cola blanca empiezo a pegar las piezas, lo primero que hago es pegar el trozo de tela de saco y sobre él voy a pegar el papel, todo está inclinado de una forma para que siempre se vea alguna de las piezas a través de la otra, no tienen que cubrirse completamente. Cuando tengo ya el primer trozo de papel pegado, el grande, voy a pegar el marco y voy a utilizar cinta de doble cara de ésta que es un poquito gordita para que tenga volumen y separe las piezas una de otra porque no me quiero no quiero que me queden completamente planas. Para hacer este trabajo es importante que os aseguréis que la cinta de doble cara que vais a utilizar sea gordita porque si es una cinta fina no va a tener esta sensación de volumen y relieve que queda tan bonito en esta botella. Una vez he pegado esta pieza como veis queda separado y queda súper bonito, queda muy bonito y solamente tenemos que poner la cinta justamente en el centro. Voy a empezar a pegar el resto de las piezas. Las que quiero que tengan separación de la parte de atrás les pongo cinta de doble cara y las que hay algunas, algunas poquitas, alguna hoja que no quiero que se separe del resto y entonces lo voy a hacer con cola blanca. Por ejemplo en el reloj, fijaros que pongo la cinta justamente en el lateral porque es justamente ahí donde tiene que estar pegado y el resto del papel va a estar despegado para que se vea un poco en el aire. La superposición de unas piezas sobre otras en esta pieza es importante, vamos a tener que ir pegándolas con cuidado y mirando que nos quede muy bonito el montaje aprovechando las piezas porque una vez las hemos pegado si las intentamos despegar se van a romper. Así que antes de pegarlas nos vamos a asegurar que están en el sitio correcto. Las mariposas las vamos a coger y les vamos a hacer dos dobleces por la parte del cuerpo y después las alitas las vamos a redondear un poco para que cojan un poquito de volumen. Y vamos a empezar a colocarlas, yo voy a colocar una justamente sobre el reloj para que esté posada sobre uno de los lados del reloj y voy a utilizar cola blanca en este caso porque quiero que se adhieren bien y además es una superficie muy pequeña y aquí no me entra la cinta de doble cara, así que utilizo un poquito de cola. En la parte de arriba quiero poner una mariposa de las grandes pero antes de pegarla voy a poner el trozo de saco con encaje y también un trocito de cuerda de los que he preparado antes. Tengo que deciros algo importante de los papeles, tenéis que imprimirlos en un tamaño DIN A3 y en cartulina porque si lo hiciéramos en papel no tendría suficiente cuerpo, todos los recortes no tendrían cuerpo para aguantar la forma entonces cuando vayamos a la copistería que tenemos que imprimirlo en una copistería no podemos hacerlo en la impresora de casa a no ser que tengamos una impresora láser que no suele ser lo normal lo que tenemos en casa normalmente es chorro de tinta y al final el color se va perdiendo y al trabajar con cola blanca sobre el papel los colores se hacen verdosos y se ponen feos así que aquí era la copistería que nos lo impriman en un tamaño DIN A3 y en cartulina y bueno espero que os gusten los dibujos los he hecho especialmente para este tutorial y para decorar esta botella bueno dos botellas que vais a ver esta y otra y además también voy a hacer un pequeño álbum de scrap ahora os voy a enseñar a hacer un mini álbum de scrap en el próximo tutorial con el mismo papel que espero que os guste un mini álbum para poner unas fotos de una forma muy fácil y bueno sigo poniendo mis piezas como veis estoy utilizando tanto la cinta de doble cara como la cola blanca para pegar unas piezas u otras depende de la zona donde las vaya a poner lo que estoy intentando es que tenga volumen que tenga relieve y que tenga pues una gracia especial y le voy a poner un detalle que son estos números de madera que los tenía hacía tiempo no sabía no había encontrado todavía el proyecto donde utilizarlos y aquí con el tema del reloj quedan perfectos voy a poner solamente tres números repartidos por la botella y esta botella ya está acabada es una botella delicada no es una botella que aguante mucho tute o mucho trote vamos a tener que tratarla con mimo y con cariño pero el resultado es verdaderamente precioso y ahora que ya hemos acabado esta preciosa botella vamos a hacer otra empezando de la misma forma lo primero que he hecho es cubrirla con un papel absorbente voy a utilizar tres ramitas secas para decorarla me encanta el tema de las ramitas ya lo he hecho en varios trabajos porque me gusta muchísimo utilizarlas y voy a pintarlas en verde pero en esta ocasión no es un verde metalizado es un verde acrílico normal cuando las tengo pintadas las voy a pegar en la parte de abajo de la botella también voy a utilizar un trocito de cuerda para decorar y para reforzar la unión de las ramas con la botella para pegarlas voy a utilizar la pistola de silicona caliente utilizo la pistola de silicona caliente porque después voy a poner la ramita perdón la cuerdecita alrededor porque si no la pusiéramos seguramente con un simple tirón se despegarían las ramas entonces voy a poner la silicona de forma concienzuda tanto en la parte de abajo de la rama como sobre la rama una vez la he pegado para que la rama se aguante en su sitio y voy a poner las tres una al lado de otra cuando tengo las tres pegadas le hago un refuerzo especial y pongo silicona sobre las tres ramitas y cuando está seca utilizo la misma pintura acrílica para pintar la silicona y que no se vea el pegote ahí que queda como muy feo una vez está seco voy a coger un trocito de hilo que he sacado del trocito ese que tengo de saco con el encaje y le voy a dar unas vueltas aquí que voy a intentar apretar bien para que las ramas se aguanten en su sitio y con un golpecito o algo no se vayan a despegar y ahora voy a darle un toque especial súper bonito con esta pintura dorada de decoar que debo de decir que es la pintura dorada que más dorada y más brillante es que he visto en mi vida es una cosa preciosa esta pintura me gusta tanto que tengo que utilizarla y la he comprado hace poquito como veis acabo de abrir el bote y la voy a poner sobre las ramitas le voy a dar con el pincel que no esté demasiado seco porque quiero que se vea el dorado pero no voy a cubrirlo completamente quiero que se vea un poquito el verde debajo del dorado y también le voy a dar sobre la botella pero en la botella le voy a dar de una forma más liviana más ligera para que se vea muchísimo más el verde porque el verde de la botella es metalizado y también es muy muy bonito aquí ya se está empezando a acercar el otoño y me encanta este trabajo por los colores que tiene porque es como el principio del otoño y las puertas por decirlo de alguna manera de navidad y me encanta un montón porque ahora pues la casa la decoración de casa tenemos que darle un aire un poco diferente ya no apetecen esos colores tan tan vivos y bueno es un color cálido muy bonito y muy elegante tanto el de esta botella como el de la otra una vez le he dado todos los toques en dorado voy a pegarle mariposas a esta botella lo único que le voy a poner son mariposas en la hoja que os dejo para imprimir hay suficientes mariposas para que con sólo una hoja podáis hacer los dos trabajos pero si queréis más pues podéis imprimir dos hojas yo encantada de la vida de que las utilicéis y hagáis cosas preciosas con ellas una vez he dicho esto que me enrollo como una persiana empiezo a pegar las mariposas no demasiadas solamente voy a poner cinco y ya está y esta botella ya está acabada no hace falta que le demos ningún tipo de barniz porque esta pintura no lo necesita y como veis la botella queda espectacular tanto una como otra espero que os haya gustado muchísimo este tutorial yo como siempre y os lo digo de verdad os lo digo con el corazón en la mano lo hago con mucho cariño para todas vosotras porque estos dibujos sólo los he hecho para este tutorial y para que compartir con todas vosotras y bueno llegados a este punto solamente como siempre os digo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial